Hola y bienvenidos a la Encuesta de Tarifas del Mercado de Cuidado Infantil de 2023. ¿Qué es la Encuesta de Tarifas de Mercado de 2023? Cada unos cuantos años, la Oficina de Servicios para Niños y Familias hace una encuesta sobre los precios del cuidado infantil en todo el estado de Nueva York. Esta información es muy importante. Nos ayuda a actualizar las tarifas de pago del Programa de Asistencia de Cuidado Infantil, o CCAP por sus siglas en inglés, para que reflejen los precios locales de los diferentes tipos de cuidado y las diferentes edades de los niños en todo el estado de Nueva York. La Encuesta de Tarifas del Mercado incluye preguntas sobre las cifras de inscripción de niños, los precios que usted cobra por el cuidado y sus costos por dar cuidado infantil. Es conveniente que recopile cierta información antes de comenzar la encuesta, como una hoja de tarifas con sus precios, una lista de niños inscritos en su programa, información de nómina y costos del edificio, alquiler y servicios públicos. En septiembre de 2023, se enviará por correo electrónico una invitación a la encuesta de tarifas del mercado a todos los proveedores de cuidado infantil en el estado de Nueva York que sean elegibles para participar en la encuesta. Los participantes elegibles para la encuesta son casas de cuidado diurno familiar grupal con licencia, casas de cuidado diurno familiar registradas, programas de cuidado para niños en edad escolar registrados, centros de cuidado diurno con licencia fuera de la ciudad de Nueva York y programas de cuidado diurno permitidos en la ciudad de Nueva York. La OCFS enviará la invitación por correo electrónico a la dirección que los proveedores tengan registrada en la OCFS o el Departamento de Salud e Higiene Mental. Por eso, es importante mantener actualizada su información de contacto con su regulador. La invitación por correo electrónico contendrá el asunto Invitación a la encuesta de tarifas de mercado de 2023 y será enviada por la dirección Por favor, sepa que esta es una encuesta real de la OCFS y que es seguro hacer clic en el enlace en su correo electrónico. Puede hacer esta encuesta usando cualquier navegador de internet en computadora o dispositivo móvil. La encuesta le tomará aproximadamente unos 15 minutos para completar. Una vez envíe la encuesta completada, la misma se cerrará y no podrá editarla. Por favor, complete esta encuesta dentro de dos semanas de haberla recibido. Haga clic en el enlace Begin Survey, que es Comenzar encuesta, en su correo electrónico para acceder a la encuesta. La encuesta se abre en cualquier dispositivo móvil o navegador de internet. Use los botones morados siguiente y atrás para navegar por la encuesta. Al escribir los precios que usted cobra a las familias por el cuidado, tenga en cuenta que la OCFS busca sus tarifas habituales para las familias de pago privado. Si solo cuida a niños que reciben asistencia de cuidado infantil, escriba esas tarifas. No indique tarifas de escala variable, tarifas con descuento, tarifas de atención extendida, ni tarifas adicionales. Una vez que haya puesto sus precios en la encuesta, podrá revisar lo que escribió en una pantalla de resumen. Si necesita editar algo, simplemente haga clic en el botón atrás, cambie sus respuestas y luego siga adelante. Envíe la encuesta y listo. Gracias por tomarse la molestia de participar en la encuesta. Sabemos que como persona que se preocupa por los niños y el cuidado infantil, usted entiende lo importante que es que las tarifas de pago de asistencia para cuidado infantil estén actualizadas. Para obtener asistencia, visite el sitio web de la OCFS en la dirección que se muestra en pantalla o envíe un correo electrónico a ocfs.sm.marketratesurvey.ocfs.ny.gov exigencias.com